¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos nuevamente a través de un enlace totalmente en vivo. Mi nombre es José Alexander, transmitiendo desde las instalaciones de la Conred a través de nuestra plataforma informativa Nelson Yalivat Noticias. El día de hoy me encuentro con el licenciado Luis Emilio, que nos va a dar a conocer información importante acerca del estado del tiempo para hoy miércoles y en los próximos días. Licenciado, bienvenido a Nelson Yalivat Noticias. Sí, muchísimas gracias, muy buenos días. En cuestión de clima, la situación se ve bastante complicada para gran parte del territorio guatemalteco. Inicialmente por la formación de una depresión tropical, que ahora ya es tormenta tropical nana. Se espera que para hoy en la noche madrugada del día de mañana jueves se pueda convertir en huracán. Y que pueda tocar tierra específicamente ya en las próximas horas en las costas de Honduras. Su trayectoria es para impactar gran parte del territorio de Belice y Guatemala. Dentro de la trayectoria prevista por el Centro Nacional de Huracanes de Miami y luego del análisis por parte del INSI BUME, que es nuestro ente rector, se esperan que puedan iniciar el acercamiento el día de hoy ya de nublados parciales o totales en horas de la tarde, lluvias de ligeras a moderadas, con tendencia a intensificarse a partir del día de mañana. Gran parte del departamento de Petén, específicamente el área sur de Petén y área de la franja transversal del norte se podrían ver influenciadas grandemente con el paso de esta tormenta tropical. Sin embargo, estamos dándole seguimiento a este fenómeno porque nos va a dejar mucha humedad. Van a presentarse crecidas repentinas de ríos, anegación de agua, inundaciones. Si los vientos llegaran a superar lo contemplado, podríamos tener pérdida de cultivos, posibilidad de desecho de viviendas. Entonces, para eso, desde el día de ayer, hemos estado en constante comunicación con nuestros centros de operaciones de emergencia municipal, coordinadoras municipales, trasladándoles información por los medios que tenemos disponibles, alertando sobre la situación que podría presentarse ya en las próximas horas. Y pues bien, también la Secretaría Ejecutiva de Conreda ha desplazado a un equipo de intervención y que ya a final de la tarde-noche podría estar ya en el Departamento de Alta Verapaz para apoyar en las coordinaciones y el manejo y administración de información. Entonces, esto va a venir a fortalecer las capacidades que tenemos en cuanto a la respuesta y pues pedirle a la población, obviamente, que se mantenga informada sobre la situación que está sucediendo en cuanto a la tormenta tropical. Ya el INSIDUME no tardará en emitir su siguiente boletín informativo y se trasladará de manera inmediata a las autoridades municipales, jefes de instituciones y obviamente a los centros de operaciones de emergencia municipal. El objetivo es alertar, pero no alarmar, porque lo que queremos es dar una buena respuesta de manera coordinada y la población debe atender todas las recomendaciones. Si no tienen nada que estar haciendo en la calle en horas de la noche cuando se esté presentando alguna lluvia, que por favor no salga. Que no se exponga a estar cruzando riachuelos, quebradas, porque puede haber una crecida repentina de los mismos. Pueda presentarse desbordamiento de ríos. De igual manera, esperaríamos que este fenómeno que se está desplazando a 30 kilómetros por hora, la velocidad que trae el fenómeno, estaríamos hablando entonces que en horas de la noche y madrugada, pues como les decía, se pueda convertir ya en huracán. Y los vientos que está, la fuerza de los vientos está a 95 kilómetros por hora. Bastante fuerte y que puede afectar no sólo a las personas, la infraestructura habitacional, la infraestructura vial y la infraestructura productiva. Hacía una pregunta, no sé si se tiene pues más o menos, esta tormenta, cuánto tiempo va a durar, cuánto tiempo va a estar dentro del territorio nacional. De acuerdo a la velocidad que trae y al tocar tierra, que podría disminuir su velocidad, estaríamos pensando que todavía el fin de semana va a durar su desplazamiento por el territorio guatemalteco, hacia, buscando territorio mexicano o las costas ya del océano pacífico. ¿Qué recomendación se le puede dar a las personas para la protección de las mismas, si no solamente pues estar pendiente del virus que pues está todavía en el medio, pero también pues las diferentes anomalías que presenta este estado del tiempo? Bien, vean, las recomendaciones son las que manifestaba, que tiene que resguardarse, no arriesgarse a cruzar quebradas, riachuelos, lugares que son propensos a deslizamientos, por las crecidas repentinas, los vientos que se puedan presentar, estar atento de la información oficial en cuanto al clima, y sí tiene que tomar muy en consideración el tema del COVID-19, porque ya está ese virus, tenemos que aprender a vivir con él, y las emergencias las tenemos que atender también, tomando en consideración todas las medidas de seguridad en cuanto a este virus se refiere. Entonces, hay instituciones ya capacitadas en cuanto al manejo de albergues por si se llegara a necesitar, y pues el llamado es a, primero a las autoridades a que mantengan informadas a las autoridades locales, a la población en general, y la población en general informarse de fuentes oficiales de cómo está evolucionando este fenómeno, y en qué momento, o qué es lo que está sucediendo, cuando pueda tocar tierra ya a territorio guatemalteco. Muchísimas gracias, así es que amigos, esta es la información que les llevamos a esta hora de la mañana, totalmente en vivo, sobre pues el estado del tiempo que se vive, y sobre la tormenta que se aproxima en nuestro territorio nacional, así que siempre al pendiente de nuestras transmisiones, a través de Nesson Yalivat Noticias. Gracias. Gracias.